Let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the... FLY! Bueno que suerte que Josuel Inc, me prestara su casa XD. Parece que no se reunió mucha gente joder, no importa oye como te llamas. Mi nombre es Nelson y soy un super soldado mejor que Capitán América XD. ¿Y qué puedes hacer? Pues uso metralleta XD. ¿Y tú Kale? ¿Qué puedes hacer? Mierda aaaah te dije que me pusieras skin de Goku porque mierda pusiste el de Ontinus. Porque ya te había puesto ese XD. Mierda aaaah Shirley te dije que te fueras a la mierda joder. Bueno no me importa taradiré a escuchar música de Justin Bieber. Y regitón. Bueno vayámonos a la mierda que esto ya es relleno para el vídeo XD. Let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the... FLY! Vamooos para la disco... Joder que música más mierda XD. Bueno ensentamos la radio para escuchar donde hay un crimen XD. En acotecimientos ayer un sujeto que se llama Spider-Man salvó el día pero que valiente XD. En otras noticias asaltan a Pizzer a los terroristas de Counter-Strike 1.6 no este AMXD. Necesitamos al Hombre Araña XD salvarnos. No te preocupes puta que ya llega el Hombre Araña para darte por culo, perdón. Para salvar el día XD. Joder podremos disparar. No. ¡FREEDOM! ¡FREEDOM! Joder les dije que no disparen. Lo siento. Lo siento. Lo siento no volverá a pasar. Más les vale cabrones XD. Joder les dije que no disparen. Lo siento. Lo siento. Lo siento no volverá a pasar. Más les vale cabrones XD. Joder les dije que no disparen. Lo siento. Lo siento. Lo siento no volverá a pasar. Más les vale cabrones XD. Joder les dije que no disparen. Joder les dije que no disparen. Lo siento. Lo siento. Lo siento no volverá a pasar. Más les vale cabrones XD. ¡FREEDOM! Bueno ya llegamos. Bueno ya llegamos vayamos a dar por culo a los terroristas XD. Joder. Joder. Aaaaaa. Joder, tendré que matarlos a todos, yo solito XD, joder, yo solito me los pibedón chingar, soy chublorilis XDDDD de mierda cabrones, a menos de cien danza les daré con esta cosa rara que me encontré en la estación de policía. Joder, soy la hostia XDDDD. Bueno, ya verán. NoooOooOooOooOooOooOoo XDDXDDDDXXDDXDDDD borders aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Y así es como Spider-Man salvo el día otra vez podrá contratar héroes, podrá follarse a la noticiera que, por cierto, tiene un buen culo. Descúbranlo en el próximo capítulo de mi puta madre, joder digo. Spider-Man San Andreas XD.